En este vídeo vamos a obtener una pirimidina a partir de amidina y de un 1,3-diéster que lleva en su posición 2 este grupo al hilo que nos va a quedar como cadena lateral de la pirimidina formada. Lo vamos a llevar a cabo en un medio básico con etóxido en etanol. Entonces vamos a empezar dibujando la amidina y la amidina en ese medio básico se va a desprotonar. ¿Qué grupo desprotona? El hidrógeno del grupo NH2. Es un equilibrio desfavorable ya que el etóxido es una base demasiado débil para ese tipo de hidrógenos pero mediante equilibrios va arrancando hidrógenos de esa posición dejándonos la amidina desprotonada. Una vez que se desprotona el amino ataca, pero va a atacar de forma conjugada. Se hace de este par y a través de este enlace vamos a atacar al diéster. Vamos a dibujar aquí la molécula de diéster. Y la amidina ataca, cambio de color para indicar para que se vea mejor ese ataque. Cedemos el par y atacamos al carbono del éster. Y se va a producir un mecanismo de adición-eliminación. Se va a adicionar este nitrógeno al carbonido del éster pasando la carga hacia el oxígeno. Y después en la siguiente etapa se va a eliminar. Vamos a pintar de otro color la etapa de eliminación. Por ejemplo, vamos a pintar de ese otro color la eliminación. Estos son dos pasos. Deberíamos dibujarlo en dos pasos para ser correctos, pero me resulta un poco complicado hacerlo. Y lo voy a simplificar todo en una etapa. Adiciona-elimina. Y vamos a intentar ahora dibujar lo que resulta. Vuelvo a pintar la parte de la amidina. Aquí sigue su nitrógeno, su NH, que ha formado un enlace doble. Nitrógeno-carbono. Aquí formamos el enlace entre el nitrógeno que ataca y el carbono del éster. Este nitrógeno que ataca sigue con un hidrógeno, NH. Aquí lo unimos el carbono del éster. Va a ser este de aquí. Y aquí tenemos uno de esos enlaces. Este enlace, carbono-carbono. El oxígeno del éster recibe los electrones y queda como menos. Y el etóxido. Lo que pasa es que decíamos que íbamos a adicionar y eliminar todo en un paso. Lo vamos a hacer todo en una etapa. Aquí estaba pintando solo la etapa de adición. Y después quedaría la eliminación, pero lo voy a hacer todo en un paso y voy a dejar el carbonilo. Al adicionar y posteriormente eliminar, nos va a quedar un doble enlace carbono-oxígeno. Ataco al carbono. Este carbono, que señalo con un punto, es este de aquí. Adicionamos hacia el oxígeno, la flecha roja. Y después cedemos el par del oxígeno sacando el etóxido. Por tanto, en este paso ya considero que pierdo el etóxido. Y formo el enlace y se forma un doble enlace carbono-oxígeno. Nos queda un carbonilo, el carbonilo del éster. Por aquí nos queda el grupo vinilo de la cadena lateral. Y aquí el otro éster. Una vez que unimos las dos moléculas, ya solo nos va a faltar ciclar. Y para ciclar, vamos a, con la base que tenemos en el medio con el etóxido, nos vamos a llevar este hidrógeno. Y su enlace carbono-hidrógeno lo cedemos. Este enlace carbono-nitrógeno, perdón, nitrógeno-hidrógeno, este enlace, lo cedemos para formar aquí un doble. Y con el doble enlace nitrógeno-carbono atacamos al éster. Y la carga de nuevo hacia el oxígeno. Ese oxígeno, una vez que adiciona, va a volver a eliminar. Lo pinto todo en la misma etapa. El oxígeno vuelve a ceder su par y saca el etóxido. Adiciona y elimina. Y en esas etapas de adición-eliminación ya llegamos al producto final. Es cierto que hago el mecanismo muy mal curioso porque, bueno, aparte de lo mal que lo estoy dibujando, me estoy olvidando de representar esas etapas de adición-eliminación. Siempre, cuando se trabaja en un medio básico, debemos evitar la formación de cargas positivas sobre la molécula. Y por eso, en vez de ceder el par solitario de este nitrógeno y atacar con el doble enlace, arranco el hidrógeno para evitar la formación de cargas positivas sobre el nitrógeno, puesto que estoy en un medio básico. Bien, y de esta forma ya alcanzamos el ciclo final que buscamos. Un ciclo de 6, NH, aquí nos queda el carbonilo del éster y en esta posición el grupo E al hilo, el grupo al hilo, el segundo, el otro carbonilo que formamos y aquí un enlace doble como consecuencia de la cesión de este enlace nitrógeno-hidrógeno. El enlace formado en la última etapa es este enlace carbono-nitrógeno entre el carbono-carbonilo del éster, que es este carbono que señalo aquí, y el nitrógeno de la amidina que le atacó. Bien, ahora solamente nos falta un último paso que es hacer unas tautomerías, unas tautomerías en las que este hidrógeno nos pasa al oxígeno y a este hidrógeno de aquí, nitrógeno-hidrógeno, ese hidrógeno nos pasa también hacia este oxígeno. Esta etapa, bueno, podemos ya usar el último paso de protones-agua para neutralizar el medio y favorecer esa tautomería. Podría ir esa tautomería en el medio ácido final que nos pone y en ella la ventaja que obtenemos es conseguir que nuestra molécula de pirimidina nos quede aromática. Esa tautomería nos va a dejar aromática a la molécula. Un nitrógeno aquí, otro nitrógeno aquí, los enlaces formados un doble aquí, otro aquí, el al hilo y los carbonilos que se convierten en OH. Estos carbonilos convertidos en OH, al hacer la tautomería. Voy a dibujar este nitrógeno un poco más curioso. Y por tanto ya obtenemos la molécula final buscada. La tautomería permite que la pirimidina nos quede aromática. Los tres dobles enlaces conjugados que según la regla de Huckel le dan esa estabilidad especial a las moléculas que los poseen. Resumiendo, hacemos una síntesis de pirimidinas en un medio básico con etóxido en etanol. Empezamos arrancando el hidrógeno de la midina y atacamos de forma conjugada. Es más nucleófila de esta forma. Cedemos el par y atacamos con el enlace doble. Formando un enlace nitrógeno-carbono. Se produce el mecanismo de adición-eliminación de los derivados de ácido carboxílico. Atacas, adiciona hacia el oxígeno y después elimina en la segunda etapa el etóxido. Son dos pasos, aunque lo represento en uno solo. Formando este enlace nitrógeno-oxígeno. Y a continuación se produce la ciclación de la molécula. El nitrógeno cede su par. Nos ayudamos del etóxido para arrancarle su hidrógeno. Cedemos ese enlace nitrógeno-hidrógeno. Y atacamos con el doble enlace de la molécula que pertenecía a la midina de partida. Y eso nos forma un enlace nitrógeno-carbono. Adicionamos hacia el oxígeno y en la etapa posterior eliminamos el etóxido. Aquí también consideramos que aquí se pierde el etóxido como grupo saliente. Y a continuación tan solo faltaría hacer una tautomería. Neutralizar el medio con la etapa final ácida. Y la tautomería nos llevaría a la pirimidina con sus tres dobles enlaces conjugados.